Desde que se conoció que Santi Espíritus es la sede del acto central conmemorativo por el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, opiniones y motivaciones se concentran en esa noticia esperada porque se sostiene en la voluntad de todo un pueblo. Es una alta significación para todos los espirituanos poder contar con una nueva sede en nuestra ciudad en un 510 aniversario donde como ya se conocen las condiciones que tiene el país muy difíciles y sin embargo la provincia de nosotros se ha sabido crecer ante esas dificultades y hemos podido ir sorteando toda una serie de obstáculos que nos han permitido cumplir todos esos requisitos que nos han llevado la sede del 26 de julio y como es lógico esto redundará en pie de la ciudad porque vendrán nuevas posibilidades para hacer una serie de cuestiones que estaban programadas y que bueno que ahora con vista a esta sede pues pudiéramos entonces adelantar. Todavía aún nos queda por seguir trabajando pero poco a poquito. Lo importante es que ahora estamos celebrando con mucha alegría y con mucho amor y cariño y más ahora en el 510 aniversario que celebramos. Muy agradecido, muy feliz también y muy orgulloso de ser espiritual. Hemos comprendido cuando dijo, ordenó Serafín Sánchez que continuamos la marcha. Fue una orden, entonces los espirituanos seguimos la marcha demostrando una vez más que si se pudo y si se podrá. A pesar de las adversidades de los contextos nacional e internacional, el pueblo espirituano se arropa en su historia donde siempre encuentra las motivaciones para celebrar vestido de rojo y negro. Bueno, significa muchas cosas, alegría, felicidad, buenas cosas y que la provincia eche para adelante. Creo que nos lo merecemos porque hemos trabajado en el periodo especial a lo largo de todos estos años y estamos ahí, estamos en la pelea. Tiene que ver con un sentido propiamente cultural, que conecta el territorio con una historia, que conecta el territorio con un proceso nacional en el que se reconoce una circunstancialidad, pero que también implica volver a esa historia y buscar el espíritu de esa historia en tanto rebeldía, en tanto transformación de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Fundamentalmente en torno a los problemas que tenemos el territorio, pero desde el orgullo, desde la búsqueda de lo que somos y de lo que nos hace ser cubanos en el contexto actual del mundo. Que sea Santi Espíritus, la sede central por la efemérida del 26 de julio es, sin dudas, el reconocimiento a su pueblo trabajador, el mismo que aporta en la constante construcción de una Cuba mejor. Desde Audiovisuales Escambray, Alién Fernández y Lisandra Gómez.